Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todo lo que tienes, ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no es pareja, ni al por qué Ella le gusta la gasolina